Dicen que soy dichoso Que alegre vivo mi oye cantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Por unos ojos negros Ojos que matan con su mirar Y si no me miran muero Por eso canto para olvidar Ay Julián Porque me levantes Porque me abandonas Yo quiero bailar Yo quiero cantar Julián, 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 Julián Julia. 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 No bailan en Panamá. Venezuela y Costa Rica. Y a ella le gusta bailar. Y a ella le gusta gozar. Panamemenha, Panamemenha, Panameña, vida mía. Manameña, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Pa' que me ponga a bailar, pa' que me ponga a gozar Y en los canabales, solita siempre sale Y a ella le gusta bailar, y a ella le gusta gozar Y a ella le gusta bailar, y a ella le gusta gozar Júlia, 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 Júlia ¡Gracias! 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 Voy a levantar, para que tú puedas gozar. La rumba, 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 la rumba. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba. Bueno, un aplauso a Willy Chirino. ¡Au!